Arrancamos la temporada, se ve en Rincón, ya desde hace unos días están robando en varios lados. Me tocó a mí, esta mañana en una casa que tengo, tengo una cámara de vigilancia, me detectó que había una persona adentro. Y bueno, se llevaron, lo único que podían llevarse que era la bomba de agua, porque la bomba de agua me la robaron. En febrero de este año me rompieron una jaula donde tenía afuera la bomba de agua, la tuve que meter adentro de la casa, me robaron la garrafa también. Ahí no tenemos gas natural en Rincón, en Villa California. Y ahora entraron y robaron la bomba nueva, nueva, dos cargas de tanque habrá tenido. Bueno, llamé al 911, tuve que dejar de trabajar a las 8 y cuarto de la mañana, todavía estamos dando vuelta con este tema. Llamé al 911, llamé al 911, llamé al 911, me cansé de llamar al 911, como a las 11 de la mañana cayó el 911, a las 8 y cuarto. Llamé a la comisaría de Rincón, no me atendieron, me enteré que no está funcionando el teléfono en la comisaría de Rincón, no tienen luz. Vos estabas viendo en vivo cómo te robaban tu casa. Sí, yo veía en vivo porque cuando detecta movimiento la cámara me manda instantáneamente un video al celular, así que ahí me alertó y se llevó el celular, que era un celular que lo único que hacía era funcionar la cámara, no tenía ni chip ni nada. Pero bueno, lo más importante es lo que robó la bomba y la inseguridad, porque te rompe las ventanas, ya quedan después sin traba las ventanas. Y uno se siente totalmente indefenso, ya no podés ni siquiera descansar tranquilo, porque bueno, en mi caso no estaba en ese momento, pero hay lugares donde entran y hay. A 100 metros de esta casa tengo una vecina que tiene un salón de fiesta, que lo tiene cerrado por el tema de la pandemia, y ya le vienen robando los cables, el tablero. Pasé ahora la mañana y ayer se ve que le robaron el cable de afuera, o sea que el que conecta a la red eléctrica, esos dos hechos en una 150 metros de diferencia. Andan como quieren, andan por donde quieren, a la hora que quieren, plena luz del día, ya no se preocupan que sea de noche. Lo que siempre nosotros reclamamos cuando nos reunimos con el Consejo de Seguridad, nos reunimos con la red de vecinales por la seguridad de Santa Fe, también acá son resultados que la policía, los fiscales puedan demostrar resultados.